Cada vez que te veo, se me para el corazón Y da vuelta mi cabeza, y loco que, pero loco que quedo yo Boom, boom, hace boom, boom, mi corazón Boom, boom, hace boom, boom, cuando te veo Boom, boom, hace boom, boom, mi corazón Boom, boom, hace boom, boom, cuando te veo Dale mami que te quiero ver, en mi cama te quiero tener Quiero que tú me enseñes lo que puedes hacer Quiero ver ese cofre que tú tienes ahí mujer Y descubrir ese tesoro será mi deber Vamos a pasar la fuego mami, solo tú y yo No involucremos sentimientos, baby, hit and run Dame tu mejor movimiento en la cama, slow Hazme perder el conocimiento, pero no el flow Cada vez que te veo, se me para el corazón Y da vuelta mi cabeza, y loco que, pero loco que quedo yo Boom, 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 hace boom, boom, mi corazón Boom, boom, hace boom, boom, cuando te veo Boom, boom, hace boom, boom, mi corazón Boom, boom, hace boom, boom, cuando te veo Hace boom boom Mi corazón Hace boom boom Cuando te veo Espérate para lo como tú dices que eso es pa' mí ¿Sabes que le pongo un poco de whisky? Esta noche le voy a meter como un niño en un salón sin Ritalin Te juro pa' mi madre que te voy a dar pero la cama será el ring Boom boom, hace boom boom Mi corazón boom boom Hace boom boom Cuando te veo Boom boom Hace boom boom Mi corazón boom boom Hace boom boom Cuando te veo Tú sabes mami que tú me tienes bien crazy Todas las neuronas tú me las tienes bien lazy Quiero explorarte como si fueras Dick Tracy Y que sudemos tus sabanas de Macy Si siembro yo lo mío ya verás como reto yo Invicto campeón del juego de boli tío yo Bienvenido espero que te guste llegaste a mi dojo Mami relax Here we go yo Cada vez que te veo Se me para el corazón Y da la vuelta en mi cabeza Y loco que Pero loco que quedo yo Boom boom Hace boom boom Mi corazón boom boom Hace boom boom Cuando te veo Boom boom Hace boom boom Mi corazón boom boom Hace boom boom Cuando te veo Hace boom boom Mi corazón boom boom Hace boom boom Hace boom boom Hace boom boom Cuando te veo Cuando te veo Hace boom boom Hace boom boom A questioned Pero loco que te veo Loco que te veo Loco que te veo No me Loco que te veo 下去 ang na ζ